órgano, entonces cuando usted va a hablar de un corazón como órgano Fala de sí, pero cuando usted va a hablar de la mente Usted usa el mismo carácter Entonces por ejemplo, si voy a hablar en chines Psicología Yo falo Psicología en chines así Sin língua, teoría del corazón La mente Es un mismo Ahora si voy a hablar de cardiopatía, también uso este corazón Entonces el mismo carácter sirve para hablar de un órgano como órgano físico Y el mismo carácter sirve para hablar de psiquismo Porque para él es un psiquismo y la mente son las mismas cosas Si usted disculpe, el corazón, el psiquismo y la mente son las mismas cosas ¿Se entiende eso?